Nicolás Petro confesó que dinero de Cristian Daez y Euclides Torres entraron a la campaña de Gustavo Petro y no fueron reportados. Según las declaraciones del exdiputado ante la Fiscalía, los empresarios habrían financiado la campaña. A pesar de que el presidente Gustavo Petro negó conocer sobre entrada de dinero no reportadas en la campaña presidencial, su hijo Nicolás confesó ante la Fiscalía en medio de su interrogatorio que Plantores y el empresario baronquillero Cristian Daez sí suministraron recursos económicos a la contienda, pero ninguno de los dos fue registrado en la lista de aportantes. Semana reveló a parte del interrogatorio de Petro, donde explicó la manera en que estas dos personas aportaron efectivo con el objetivo de ser favorecidas política y empresarialmente del gobierno. En el caso de Euclides Torres, el exdiputado del Atlántico, los dineros entregados por el reconocido empresario no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral, CNE, como es obligatorio, y se habría usado para el lanzamiento de la campaña de Petro en Barranquilla, la cual tuvo un gran impacto mediático porque la tarima era una P roja. Nosotros este evento lo empezamos a organizar un mes antes. Benedetti y yo hablamos con mi padre de la importancia del evento y bueno, él nos dijo que sí, que no había problema. En ese periodo yo conozco a Euclides Torres, no lo conocía, detalló Nicolás ante la Fiscalía. Además, Armando Benedetti habría hecho el enlace con el empresario y Nicolás se enteró porque el ex embajador dijo que él se encargaba de poner la plata y nosotros nos encargábamos de que las platas se llenaran. La Plaza de la Paz en Barranquilla. Cuando Benedetti decía que conseguía la plata yo pensé que era él el que iba a financiar el evento. Ahí supe que quien realmente iba a financiar el evento se llama Euclides Torres y detalló, fue un evento muy costoso. Yo le pongo una cifra alrededor de entre 300 a 350 millones de pesos. ¿En qué se gastaron esos recursos? En publicidad para el evento, periódicos, volantes, cuñas, rayales, se financió alrededor de 200 buses, la tarima, el sonido. Con eso nosotros logramos aproximadamente los cálculos, llevar 10.000 personas. Debido a estos aportes económicos, Torres habría obtenido fichas claves burocráticas en supertransporte. Por otra parte, empresario Cristian Daez habría sostenido una reunión con el entonces candidato Gustavo Petro y María Antonia Pardo, ex asesora de comunicaciones de la campaña. En este encuentro se habrían hablado sobre la financiación. Además, Semana reveló que reporte cuentas claras del pacto histórico. No hay ningún registro de los aportes económicos de Euclides Torres ni de Cristian Daez. Este último habría financiado también la campaña de Verónica Alcocer, de acuerdo a lo dicho por Nicolás Petro. Según los registros, en la primera vuelta presidencial en lo relacionado con contribuciones o donaciones particulares, a la campaña solo habrían ingresado 2 millones de pesos de Camilo Ramón Mejía y 450 millones que llegaron por un crédito que les hizo Viviana Pérez. De la misma manera, en ayudas en especie valoradas a su precio comercial, fueron relacionados Fernando Ballesteros con un aporte de 93,4 millones de pesos y Diego Alejandro Cardona que dio 28,5 millones de pesos. Y en la segunda vuelta fue confirmada solo la contribución o donación de un particular, Luis Gabriel González, por 30 millones de pesos. Por el momento, los magistrados del Consejo Nacional Electoral Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada detallan los gastos de la campaña para determinar si se superaron los topes de financiación, lo que de ser así le acarrearía una multa y sanción al partido Pacto Histórico, que avaló al actual presidente Gustavo Petro y que repercutiría en Ricardo Roa, gerente de la campaña y el presidente de Ecopetrol. En el caso de que se encuentre que entró en financiación ilícita a la campaña, las consecuencias serían diferentes. Actualmente, el Consejo Nacional Electoral investiga las finanzas de la campaña del primer mandatario, luego de los audios revelados por semana, en los que Armando Benedetti le decía a Laura Sarabia que habían ingresado 15 mil millones de pesos a la campaña. Si se prueba que Aérez y Torres aportaron a la campaña y no fueron relacionados en cuentas claras, habría una sanción pecuniaria o una multa que impone el Consejo Nacional Electoral, manifestó el esmagistrado José Nelson Polanía. Si el dinero es ilícito, trasciende al escenario penal y salpicaría hipotéticamente hasta el presidente, explicó.